¿En qué se basa la clasificación de la calidad embrionaria? Nosotros nos basamos en cuatro parámetros. Las clasificaciones se dividen en letras A, B, C y D. Los embriones tipo A son los que presentan mayor calidad. Los embriones tipo B son los que presentan una buena calidad. Estas dos primeras clasificaciones son los que nos favorecen las tasas más altas de embarazo. Los embriones tipo C son de calidad intermedia buena y los embriones tipo D son de calidad intermedia baja. Estos embriones no se consideran de buena calidad, pero hemos tenido casos en los que aunque presenten este tipo de clasificación, se ha producido un embarazo exitoso.